Música Pues buenos días, buenas tardes Buenas noches, buenas las tengas para hacer este famoso chimichurri aderezo muy típico Y aquí vamos a necesitar aceite de oliva virgen, orégano verde, en su caso también puede ser seco Aquí tengo tomillo, las cantidades te las dejaré al final de este video en una foto montada Y aquí tengo sal, sal normal casera Un ajo, alrededor de unos 7 u 8 ajos Cumino, que es como una pizca de cumino Media taza de vinagre, vinagre normal, vinagre del que tengas en casa Y aquí tengo ajil o tengo chilitos que los voy a picar muy finamente Aquí tengo el perejil Y aquí tengo lo que es la albahaca Son aromatizantes que son necesarios para este chimichurri aderezo típico Y este container va a ser para ahí, hacer la mezcla de lo que va a ser el chimichurri Muy rico, te lo recomiendo para acompañarlo con los asados Y vamos a empezar por cortar muy bien lo que es el percé, el perejil Vamos a picarlo, y esto ya no lo ocupamos Y vamos a poner ahí mismo, todo lo verde lo vamos a picar Que es el orégano y la albahaca Y así lo vamos a picar, todo, toditito, todo, muy finamente Este aderezo va muy bien con las carnes asadas, pollo asado Todo lo que implique una parrillada al carbón Acompaña muy bien rico Aquí en Texas, en los restaurantes italianos Te lo sirven como un entremez con pan Como un aperitivo, un snack para antes de toda la comida Y es muy delicioso Fue así como yo lo descubrí antes que nada Ya hace bastante, como unos 15 años, 14 Y yo lo hago hoy con la variante de que Como en Sudamérica se le pone tomate En este caso aquí, yo no le pondré tomate Simplemente es aromatizar un aceite de oliva virgen Con estos ingredientos que ya te he mencionado Y ahora vamos a colocar en este bol, este container Lo que picamos Estoy haciendo una cantidad casera, muy poquito No estoy haciendo grandes cantidades Simplemente es para acompañarlo con un snack A la hora de ver la tele O estar en compañía con la familia para disfrutarlo Y ahora, eso fue lo que quedó De lo que picamos Y vamos a añadir los demás ingredientes Y es el aceite de oliva Esta es una taza de aceite de oliva virgen Que tiene que ser aceite de oliva No aceite casero Aceite de oliva tiene que ser El que tú quieras de la marca que tú tengas En tu área donde tú vives Y ahí vamos a poner la media taza de vinagre Y lo vamos a poner Añadir en el bol Y vamos a tratar de juntar las dos mezclas Lo que es el líquido Y la sal De sal es una cucharada y media de sal De tomillo es una cucharada De tomillo, media cucharada de tomillo Perdón, quiero decir Y revolvemos Y revolvemos Y revolvemos Y ahora una pizca De lo que es El comín Poquitico, no mucho Y lo revolvemos Que se desintegre Y así mismo se una Con los demás ingredientes Es muy bueno Cuando ya tiene varios días De marinado Entre más días de marinado tenga Es mejor Y aquí vamos a pelar los ajos Son alrededor De unos 6 o 7 ajos Ya depende Tiene que ser arriba de 6 o de 7 ajos Son ajos chicos No son muy grandes Y pues Va a darle El sabor Ajustar A lo que es Este chimichurri Aquí me salió podredito Este ajo Lo retiro Y vamos a poner Todos los ajos Los vamos a picar Lo más fino posible Que se pueda Amiga, amigo Estamos en la cocina Con Ernesto Haciendo este delicioso Chimichurri Para tus asados Y en España Y en España sería Para tu barbacoa Como le dicen allá A la carne asada En México Pues obvio Carne asada Y pues Espero que te guste el video Comparte si así es Que eso me motiva Y me ayuda A seguir haciendo Más videos Y como digo Te lo recomiendo Amiga, amigo Para tus asados No te vas a arrepentir Y te vas a enamorar De este rico Y delicioso sabor No sabe a mucho ajo Como te digo Porque se curte Alrededor de 6 horas Y en adelante Ya es El sabor Tan delicioso Y tan rico Que combina A mi me encanta Con el pan Quieres quitarme Lo de la encima Porque si no De enfrente Perdón Quiero decir Me lo como Y Lo vamos a picar Muy bien el ajo Bien picadito Toditito Lo más Fino Que se pueda En algún otro lugar Es lo ponen Así en ralladuras En slices Pero yo prefiero Hacerlo de esta manera Y ahí lo vamos a añadir Con los demás ingredientes Que ya he picado Toditito En el bodo Y así revolvemos Lo revolvemos Y espero que Te guste el video Te guste Y lo compartas Con tus amigos Los pruebas de sal Para saber Como andamos de sal Y ya va a ser Tu criterio Pero te recomiendo Que lo dejes marinar Y después Lo vuelvas a probar Y ya de ahí Sabrás Que si le pones O no Sal Y ahí vamos Estos Ajites Ajiles Ajiles Chiles Lo vamos a picar Muy bien Y lo vamos a integrar También Aquí en el bol Esta es opcional Si tu lo quieres poner Yo le pongo El ajil El chile Para que pique Un poco Pero Ya depende de ti Amiga amigo Y lo principal Es esto Y así va Un clásico Chimichurri Y en Sudamérica Le ponen tomate Y cada región De cada país Tiene A pequeñas variantes Dependiendo Y son Más o menos Los mismos ingredientes Que son Para hacer Este chimichurri Que lo acompañan En carnes asadas Y ahí lo vamos A dejar reservar Por alrededor De tres o cuatro horas Si es que Es la cuestión De consumirlo Pero En el dado caso De que tengas Un asado Un día anterior Pues lo haces Para Que sea todo Un éxito Tu chimichurri Al momento De comer Y es así Oh Pimienta Se me había pasado Amiga amigo Ponerle La pimienta Que también Es muy necesaria Se puede hacer Pimienta En bolita Que la En un molcajete Tu la La chanquees La muelas Sería perfecto Esta que yo tengo Es de la misma Pero Viene más molida Y pues Con unos panecitos Lo pones En centro De la mesa Y así es Como tus amigos Tus invitados Tu familia Van a quedar felices Con este Delicioso Encantador Chimichurri No olvides Distribuir Y compartir Este video Si te gusta En la cocina Con Ernesto Y mira Que ricura Que delicia Dios mio Y este chimichurri Quedó delicioso Nos veremos En la siguiente Aquí en la cocina Con Ernesto Para hacer Estas y otras Muchas más recetas Que vienen en camino Un saludo A todos los Suscriptores Y a todos Los nuevos Followers Que he tenido En mi página De Facebook Y pues Simplemente Darles muchas gracias Muchas bendiciones Y pues Aquí nos veremos En la siguiente En la cocina Con Ernesto Y ese soy yo Atascate Chencha Ahorita que hay Lo vemos En la siguiente En la cocina Con Ernesto Adiós Saludos A todos Y a todas En la cocina En la cocina Con Ernesto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.